¿Cuál es el calendario del calendario? ¿Cuál es el calendario? Es complicado. Ahí tiene 210 días, ahí también tiene 360 días. Donde, en los 210 días se llamamos, eso es calendario wuku. Dura 30 wuku. ¿En qué año wuku están en diciembre? Aquí sí, eso no existe por año, solamente para... ¿Ahora durante el año? No, solamente para la gente hacer ceremonias. Ah. Porque lo hacen mezclar con calendario occidental. Ah, ok. Porque cada wuku dura una semana. Ah, sí. 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 Ya lo. Ah, sí. Ah, sí. Funcioné. Ok, aquí es donde no se puede entrar pero qué bueno que uno lo puede ver. Sí, sí. Ah, sí. Porque si cuando quiere entrar tenemos que preparar las ofrendas para ofrecernos. Ah, sí. Y hay que estar, me imagino que... Escribirte un poquito más. Sí. Ah, 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 sí. No, pero mira las figuras. Las figuras no sonidas. Estamos en el templo de Mengui. Sí. Taman Ayun se llama. Taman Ayun. Taman Ayun. Taman Ayun. Templo de... Jardín bonito. Jardín bonito. Jardín bonito. Taman Ayun. Taman Ayun. Mengui. En el lugar es Mengui. Sí. Mengui. Este es como un discurso de sacerdote. El sacerdote se llama Pomanku. Pomanku. Mi nombre. Manku. Manku es que decís sacerdote, pero yo no es sacerdote. Porque se lo dan mi nombre a los guías, ¿no? Porque se dice, porque como antes yo trabajaba en Ubud, hay un pintor muy conocido. Sí, pintor Sniper. Un montón de gatos ahí los tomas, ¿qué? Uy. Guys. Nunca. ¡Heras para sacar el chico y desistiración. Desde una hora de mascarilla. Cupler abundance. Taman Di Ramíter.